Estamos en esta nueva feria laboral 2014, conectado a Chile completo, entre Arica y Punta Arenas, todas nuestras 26 sedes, en las cuales tenemos esta feria laboral en donde nuestros alumnos y exalumnos pueden traer su currículum y a través de las empresas, que son en este caso en la región 19 y a nivel nacional más de 120, puedan encontrar algún trabajo ya sea parcial o un trabajo de nuestros exalumnos algo más permanente. ¿Qué empieza a ser comprometido hasta la capa? Bueno, actualmente en el caso de la región está con nosotros el DREAMS, la Cámara de la Construcción, el Hostal del Puesto de Puerto Tranquilo, está Sky, está Salfa, también la Municipalidad de Coyhaique y tenemos adicionalmente dos puestos que son de INACAP y que tienen que ver, uno, con los emprendimientos que hacen nuestros alumnos y se hacen algunas, se pueden guiar respecto a toda nuestra red de emprendimiento y de innovación de INACAP y otro que tiene que ver con solidaridad en nuestra red de voluntarios de INACAP, todos los alumnos que están comprometidos con actividades o con la Teletón, con el Hogar de Tristo o quizás con las actividades que puedan realizar con el Club de Leones ahora que estamos, este fin de semana, etc. Esa es la red de voluntarios de INACAP. Entonces, esta es una actividad que tiene que ver con lo laboral, con la relación de INACAP con las empresas regionales y que por supuesto nosotros estamos muy entusiasmados porque es primera vez que la hacemos en esta nueva infraestructura. Al estar conectado con todo Chile puede conseguir trabajo en cualquier parte del país. Sí, exactamente. En los computadores que ustedes ven acá atrás pueden ellos subir su currículum y entra a la bolsa del trabajo de INACAP. O sea, puede ser una empresa en el país que está subiendo su currículum y puede alguna empresa de estas que están en todas estas ferias laborales contratarlo, no solamente las regionales. Pero esto puede venir a cualquier día del joven acá. Es solo hoy, es solo por hoy. Y hoy día estamos hasta las 7 de la tarde, partimos a las 9 de la mañana y obviamente, insisto, es para nuestros alumnos y nuestros exalumnos. La relación de ellos con las empresas.